Amigos Estilócratas, visitantes del canal, me gustaría preguntarles a ustedes y que me hicieran favor de responderme con toda confianza. Lo siguiente, ¿qué fragancia utilizan si utilizan fragancia? Si no utilizan fragancias, también sería interesante saber por qué no utilizan fragancias, porque la fragancia finalmente pues es una huella, es una huella y es una firma, una firma muy personal de cada quien, porque créanme que la fragancia que usted usa, si la usa siempre, va a ser como su foto, como su foto olfativa, como su firma olfativa, siempre que esa fragancia aparezca en el ambiente, quienes lo conocen a usted y han percibido su fragancia, lo van a recordar en ese momento, gracias a esa fragancia que están percibiendo en ese momento. Por eso les preguntaba cuál es la que utilizan. Y les preguntaba también esto, porque las fragancias de precio alto o alta gama, como les dicen a algunas personas, son muy reconocibles y la verdad sí, sus fragancias son muy clásicas y muy bien definidas, no se confunden con ninguna. Pero las fragancias de precio bajo no están nada mal, lo digo porque las fragancias de precio alto cada vez es más alto el precio, y las de precio bajo no han subido mayor cosa, están entre 500 y 800 pesos más o menos. Pero las fragancias, quitando Creed, por ejemplo, las fragancias todas están arriba de 3 mil pesos, la que quiera usted. Y es un poquito elevado el precio, claro que si su personalidad o el medio en el que usted se desenvuelve lo amerita, gástelo, gástelo porque es una super firma, su fragancia es una super firma, un super reconocimiento de usted, y sí vale la pena hasta el último peso que gaste en ello. Pero si no está usted tan interesado, visite las fragancias de precio bajo, le digo las de Zara, las de Massimo Dutti, y otras que ya pasaron muy de moda, como Azzaro o Nautica, que francamente sí ya huelen a añejo, ahorita ya muy olvidado, muy viejo el aroma. Pero por lo demás, pues sí le sugiero que visite estas fragancias de precio bajo, si ya no quiere gastar un precio tan alto, porque han subido mucho de precio. Esto es algo sorprendente que, en un paréntesis a esa parte, debo decirle a usted, que todos los negocios de agua, todos los negocios de agua son super negocios, comenzando por la propia agua de beber, por la propia agua Bonafont, y de ahí, hasta el destilado más caro, finalmente es agua. De manera que sí, confirmo lo que le digo, todos los negocios de agua son super negocios. Este es su canal de estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez, y les pido de favor que me den un like, aunque you don't like it, pero un like que me den no importa, si no estuvieran muy de acuerdo, pero me dan un gran favor, y me harían otro gran favor si difunden el video entre sus amigos, y si se suscriben al canal. Que tengan buena tarde, yo soy Ricardo Domínguez, y este es su canal de estilocracia.